Hola que tal, yo soy Lamar de Salah y esto no es país para viejas, hoy os traigo otro recetón que lo vais a flipar no 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 no, no es el típico rollito de carne picada, que va, tu quédate al final y vas a flipar con el resultadation te cuento rápidamente los primeros ingredientes y los primeros pasos como es de costumbre aquí tengo medio kilo de carne picada, en mi caso de cerdo sabéis que me gusta, es mucho más económica y queda muy muy jugosita que es de lo que se trata, entonces vamos lo primero a alinear un poquito la carne, añadimos un huevique, uno solo es medio kilo, normalmente le echo dos, pero no quiero que me quede demasiado suelta vamos allá y vamos a añadir también una cucharadita de ajo en polvo ahí está, una cucharadita de perejil vamos rapidito, una cucharadita de cebolla en polvo un poquito de sal, algustíbiri y un poquito de pimienta de momento así va la cosa sin más, vamos a remover y vamos con el siguiente paso y los siguientes ingredientes, es que na hija bueno, siguiente paso, ponemos un poquito de papel de hornear, vale, como le llaman también, papel pergamino o algo así y vamos a estirar la masita y vamos a hacer un cuadrado, no la vamos a dejar muy gorda, vale, lo más finita que podamos entonces yo voy a ir, ya que se me ha quedado aquí arriba la pobre, no sé por qué voy a ir estirando hacia abajo y vamos a intentar que sea restangular uy, porque os veo como azul chica, de verdad, no entiendo nada venga, así vamos estirando y voy a seguir yo así, dándole formita pues ya la tengo bien estiraica tú fíjate, pero qué mona me ha quedado, eh y por una vez, perfecta creo yo, eh que normalmente estas cosas no se me dan muy bien venga, siguiente ingrediente, no me quiero enrollar mucho vamos a darle un toque de sabor en cada bocadito y aquí tengo una lata de paté de hígado de cerdo una latita de las pequeñas, que voy a intentar poner, no sé extendida creo que no, porque hace mucho frío y es que esto está más tieso que la pata perico así que voy a intentar poner, pues así, como trocitos, vale para que tengamos bien repartidito por todo el rollito que vamos a hacer, que sí, que vamos a hacer un rollo pero que no es el típico rollo no te enrolles venga, así para que lo veáis, yo creo que todavía entre medias puedo poner, porque parece que no pero cunde, eh cunde, otro poquito aquí vamos, venga, pues lo dicho no me voy a enrollar y lo siguiente que le voy a añadir va a ser queso rallado cuatro quesos en mi lugar puedes ponerle el que más rabia te dé entonces voy a seguir poniendo por aquí el paté y voy a seguir poniendo bien de quesito así, madre mía ya se me está haciendo la boca agua madre mía hasta ahora como va la receta fácil, rápida y económica, eh hasta ahora va de delicia venga, pues esperarme que termino con todo y ahora te muestro para enrollar ya la tengo lista vamos a enrollar y lo que vamos a hacer una vez enrollada va a ser meterla en el congelador pues yo un mínimo de dos horas porque chica es que el mío enfría que lo flipas entonces yo dos que tienes un congelador normal pues entre tres horas más o menos que luego podamos hacer pues lo que tenemos que hacer venga vamos a ir así vamos aplastando un poquito ahí veis, ¿no? venga así paciencia tenme paciencia en este paso que nos quede bonito hecho para acá sigo girando vamos aplastando que se vaya uniendo todo bien otro poquico así esto va esto va como va oiga y ahora de aquí para acá yo es que siempre lo hago así porque me da la sensación de que se junta mejor ahí entonces ahora ya me lo vengo todo para acá me lo vengo he dicho me lo traigo giramos madre mía que rollo esto no es un rollo es un rollazo oiga ahí y lo dicho voy a hacer aquí así una envolturica otra por aquí y me voy un par de horitas al congelador y nos queda no hay menos ya le he sacado del congelador dos horitas os lo he dicho es que mi congelador es de velocidad automática he dicho velocidad venga ya he quitado el culete mirad veis es que si no lo congeláis un poquito pues se va a cortar muy mal tiene que estar un poco durito venga vamos a ir haciendo así rodajica veis perfecto te muestro y ya continúo yo eh así es como tienen que quedar las voy a ir dejando en un platico continuamos ya tengo aquí todas mis rodajicas eh que hermosura ella y aquí tengo dos huevos batidos y un poquito de pan rallado los voy a ir rebozando y yo los voy a ir dejando aquí aparte que sabéis que me gusta hacerlo así entonces cogemos un trocito de rollico damos así una vueltecita sellamos para poder freírlo y para que no se salga el queso y todas esas cositas que ya sabemos eh veis queda perfecto así quitamos un poquito el exceso y los voy a ir dejando ahí vamos con otro rebozamos veis tiene que estar un poco congeladito porque si no la carne picada pues es que se destroza ella sola y por eso tiene que estar durito para poder hacer este paso no me digáis que hasta ahora la receta no es nada complicada alinear la carne hacer el rollito rellenarla y al congelador cortar y rebozar ya tengo preparada una sartén con un poquito más del culín de aceite porque yo lo que como las he hecho un poquito gordas la verdad si os salen más finas mejor echáis menos aceite pero claro quiero que me cubra mitad y luego la mitad cuando le dé la vuelta venga pues cambio y corto sarténcita al fuego bien de aceitito fuego medio alto y ya lo tengo caliente oiga venga voy a ir cogiendo ya mis rebozadicos y con mucho cuidado ahí los voy a ir haciendo y cuando estén doraditos por un lado le daré la vuelta y continuaré y ahora ya pues te voy a mostrar todo todo vais a ver que delicia pero bueno pero me vas a decir que no y sin horno pero esto es un espectáculo para el paladar es que me parece impresionante como quedan mirad mirad que churruscaditos que bien fritico lo tengo oiga aquí tenéis mirad los culetes no se tira nada quedan perfectos venga ya hombre y nada vamos a probarlo que yo creo que ya va siendo hora lo parto con cuchillo y tenedor lo parto con las manicas que me voy a quemar no sé es que los acabo de sacar de la sartén bueno vamos allá a ver como queda esto madre mía como diría la pantoja que está de moda maravilloso oh my god en serio que pasada venga así mismo es que estoy salivando así mismo le voy a meter un buen bocado primero afufufufu y luego ajunga que mirad no sé si lo podéis ver pero está esto jumeando que lo flipas afufufufu voy allá ajunga ajunga ojo que me he quemado esto está de muerte madre mía tengo el queso que me está colgando de la boca para abajo menos mal que no me veis que rico tú fíjate solamente con el simple alineado que lleva la carne de de un poquito de ajito en polvo un poquito perejil un poquito de cebolla está buenísima buenísima por lo poco que lleva ajunga ajunga ojo es que me quemo va que bueno madre mía mmm que rico este me le termino yo ahora mismito ahora mismito con una chelita bien muerta ya sabéis para mis críos y mis crías mexicanos una chela bien muerta que es una cerveza bien fresquita abre ya hasta aquí la recetuki de hoy espero que te haya gustado a mí me flipa me flipa es que esto está pero divino y el kesuki mira mira si es que se engancha con el otro son siameses canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campanilla y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca bueno un beso para los mexicanos y para todos los que me veis madre mía de todas las partes del mundo mundial sus quiero